Bueno, queríamos agradecer a los vecinos del barrio Alfredo Morgante que se hayan acercado. Estamos viviendo esta problemática, lamentablemente hace muchos años que ocurren estas situaciones, pero hace dos meses que venimos haciendo reclamos sin ningún respaldo ni respuesta. Desde el día de ayer las cloacas se están desbordando y bueno, como ustedes verán, salen a la calle. No podemos utilizar la cocina, no podemos utilizar el baño, ni siquiera bañarnos ni lavar la ropa, porque aumenta el nivel y los desperdicios, que es un foco de infección, están en nuestras veredas. Bueno, todos los vecinos hemos asentado los reclamos pertinentes a APSA y también al ente regulador. En el día de ayer me contestaron que lo tenían marcado como un problema solucionado y bueno, está a la vista que no es así. ¿Y cuál es la respuesta que tuvieron ante ello? Que van a iniciar un nuevo reclamo, entonces dieron de baja el número de reclamo, que tenía varias secuencias, como nos pasa a todos, y comenzaron un reclamo nuevo. Hace dos días atrás yo crucé dentro del barrio al camión que hace la limpieza y le pedí por favor que se acercara hasta esta esquina, pero no vino. Bueno, pensamos que por eso lo marcaron como solucionado, porque estuvo trabajando cuadras antes a esta, que es la última. Lamentablemente desde ayer no podemos estar en nuestras propias casas porque desborda constantemente materia fecal. Y pueden ir viendo también en el frente de cada vecino la situación que está vivenciando. También nos sucede en el fondo, donde están los desagües fluviales, que se han mezclado con aguas de las cloacas. Somos varios frentistas que tenemos la misma situación. Es constante. Si algún vecino tira la cadena o lava los platos, aumenta el volumen de todos los vecinos. Lo que sí notamos es que a raíz de los llamados que hemos realizado entre ayer y hoy, apenas vemos unos centímetros que ha descendido. Pero esto hace a que si dentro de un ratito todos nos ponemos a bañar, cada familia vuelva a subir el nivel. Mirá, todo eso es desperdicio cloacal. ¿Este es un problema que viene hace tiempo? Desde que nos mudamos, hace 15 años que vivimos acá, de toda la vida. Mirá, habiendo abajo otra tapa, bueno, esto es realmente desagradable. Y se junta de todo el barrio. Nosotros somos la última cuadra. Y bueno, lamentablemente si se acercan hasta la esquina van a ver que en la zanja hay residuos cloacales. Por lo tanto, simplemente lo que queda es esperar a ver cuál es la respuesta que da APSA luego de 15 años con este problema. Y me imagino buscar todos los medios para obtener una solución. Sí, la solución debería ser inmediata. Porque en estas condiciones uno no puede permanecer en su casa. No puedes utilizar el baño, ya con eso es algo que es imprescindible. Por otra parte, hay una solución en cuanto a la construcción. Está mal hecha la construcción de la red cloacal. Nosotros sabemos que comienza en esta esquina la red y que se une con el barrio contiguo Mostaza. Entonces, si no baja el nivel allá, no baja este. Imagínense cómo está todo muy, muy rebalsado. Bueno, estamos todos en la misma situación. Y es como dice Cecilia, no se puede tener ese desastre en la puerta de la casa. No podés tirar agua, no podés bañarte, no podés poner ni el lavarropa. No podés hacer nada porque imagínate si llega a llover, si llega a llover. Bien, lamentablemente, tanto en la casa de Nati como en la mía, nos pasó un día de lluvia que comenzó a salir. Porque el agua de lluvia va a las cloacas y comenzó a salir todos los desperdicios en el interior de la casa. También, como decía mi otra vecina, tenemos chicos chicos que juegan y ellos están pisando constantemente o tocando. Y sabemos realmente las enfermedades. Esto es una cuestión de salud. Y eso de que ustedes, es verdad, a veces se ponen a limpiar la vía pública para que los chicos puedan jugar, ¿es cierto? Siempre limpiamos nosotros la vía pública. Juntamos los residuos, limpiamos lo que es la alcantarilla, cortamos el pasto. Es más, mi suegra que vive en la esquina se encarga de cortar el pasto de toda la zanja porque no hay un servicio municipal que lo realice. Pero bueno, eso lo venimos haciendo y tratamos entre todos de cuidar el barrio. Pero esto es algo que no está en nuestras manos, no tenemos forma o medio de poder limpiarlo. Realmente es una solución que la tiene que dar la persona que es idónea y con una máquina como corresponde. En este caso, con el camión que es para desagotar las cloacas.